Hola a todos ya les traigo un nuevo día, estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo de Marquesinas y estamos ya con el tercero de esta semanita, como veis, recompensa sobre de jugadores oro premium, sobre de 25k y empezamos ya con las dos caras que son estas dos de abajo, como casi siempre son las de abajo la del río ave contra el braga, vamos a ver, nos piden mínimo dos jugadores del río ave o del braga, te dejan elegir jugadores de la liga no es mínimo 5, jugadores de oro mínimo 6 tal tal y química 90, entonces una plantilla de la liga Santander a poder ser de oro, porque los plata, como está el desafío de casillas, los plata suelen ser muy caros, por eso todos estos son oros o sea que esta va a ser cara, los dos jugadores objetivo que nos piden, que son del río ave o del braga van a costar 3000 monedas como mínimo, vale, que yo he puesto aquí a dos defensas centrales, el resto ay no, he puesto tres, mierda, porque este es del río ave y estos son del braga, vale, pues aquí ponemos a otro y ya está pero cada uno de los jugadores de requisito, vale, como digo nos va a costar unas 3000 monedas y luego ya el resto, pues lo que sea, vamos a poner a este mismamente, vale, para no buscar al otro entonces, va a ser como ya digo, uno de los desafíos caros porque la liga no se escara a veces por los desafíos como los de liga entonces, este desafío pues nos va a salir más caro que el resto, porque como he dicho ya como 80 veces espérate que esto lo pasa muy rápido, los jugadores, estos serán los más baratos, los más baratos que hay en cualquier equipo son estos dos, vale, y hay alguno más que también está a 3000 monedas, valen 3000 monedas entonces ya solo en esos nos vamos a gastar 3000, a poco que la posición de lateral izquierdo que hay muy pocos de oro en la liga portuguesa o de lateral derecho, esos van a estar, uy aquí ya me estoy pasando van a estar muy 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 caros, entonces, como digo, es una plantilla más cara que el resto no sé, creo que, puede que sea la más cara con la de la liga mexicana pero otras semanas sí que tenemos plantillas más difíciles y más caras esta dentro de lo que cabe tampoco es cara a cara, entonces nada, espero que os guste el vídeo que tengáis muchísima suerte con los sobres y que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós ¡Gracias!